Para mí es un regalo, es lo que en la universidad, cuando te hablan y tal, es lo que todos desearíamos tener. El Mopi es el maestro en estado puro, al aire libre. Es luz, es movimiento, es vivir, es apasionante. El Mopi es una experiencia piloto que pretende hacer las cosas de otra manera. La escuela se había quedado anclada en el pasado y había una necesidad moral de adaptarnos a las nuevas generaciones. Este año tenemos cuatro objetivos o esenciales, que son los proyectos, el inicio y el final del día, las destrezas de pensamiento y el entusiasmate. Llega el sábado y dice, hoy no vamos a la escuela. No, que hoy es sábado. ¡Oh! Le gusta, le gusta mucho y encima aprende muchas cosas. ¿Sabes lo del inglés que repartieron? Sí. Le pregunté, va, el sol, y me decía, ¿san? Ah, mira, esto no lo he probado. El no sé qué, el tri. Muy bien, da gusto que sepa en inglés. Y sabemos contar en inglés. Para los niños es una manera de aprender muy lúdica y sobre todo real, porque todos los aprendizajes tienen aplicación en su vida práctica. El aula es espectacular. Como los niños necesitan espacio, creo que esto es muy buena idea. Pedían colores, un tobogán en el aula, espacios grandes e iluminados. ¿Y esto es lo que hemos conseguido? Estamos muy agradecidos. Para nosotros ha sido un año increíble. Creo que los niños también han disfrutado mucho y los maestros igual o más. Al principio es verdad que cuando vieron el espacio algunos padres se asustaron. Lo que pasa es que yo pienso que les duró muy poco en cuanto vieron que los niños iban súper contentos. Les hicimos muy partícipes y esto les dio mucha tranquilidad y mucha seguridad. Es mucho mejor de lo que podría haber imaginado. El resultado es que estamos muy contentos porque Naya ha sido súper feliz y nosotros, ya ves que estoy emocionada. Es verdad que ha supuesto un gran esfuerzo, pero lo que yo valoro es que todos y cada uno dicen no volvería a trabajar como lo hacía antes. ¡Ay! 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 ¡Ay!